Y hablamos de todo ello, de esta decisión del Supremo con la presidenta de Asufín, Patricia Suárez, con la que tenemos conexión en directo. Señora Suárez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Señora Suárez, a estas horas son muchos españoles los que no entienden la decisión del tribunal. ¿Considera usted justa la decisión? Bueno, tendremos que leer la sentencia. Es verdad que para los ciudadanos es muy difícil comprender cómo hemos pasado de anular un artículo realmente hace 20 días con tres sentencias que son firmes y que habían sido fundamentadas por magistrados expertos en la materia, como el Supremo ahora, 20 días después, nos dice justamente lo contrario. Teníamos dudas sobre el impacto que iba a tener temporal, si iba a ser a partir de ahora, si retroactivamente se iba a aplicar o no, o cuatro años, o quince, o total. Todas estas dudas estaban en el aire en estos días. Pero lo que yo, de verdad os lo digo con total honestidad, jamás pensé, es que nos iban a decir que este artículo que se había anulado y este criterio que se había fundamentado en tres sentencias, nos lo iban a cambiar de buenas a primeras. Y donde dije, digo, digo, Diego, yo todavía no salgo de mi asombro. ¿Cómo es posible que hace tres semanas hubiera tres sentencias diciendo que eran los bancos los que debían pagar y ahora el Supremo se contradice? Bueno, tenemos estas tres sentencias. Recordemos un poco cómo está configurada la sala tercera del Tribunal Supremo, porque creo que es importante. La sala tercera del Tribunal Supremo está configurada por secciones y cada sección es experta en la materia de la que trata. Estas sentencias las dictó la sección segunda, que son los expertos en tributos, en fiscalidad. Ahora reunimos a un pleno en el que hay otras materias del derecho administrativo, materias como energía, como urbanismo, que nada tienen que ver con tributo, por mucho que, obviamente, siendo magistrados y teniendo este nivel jurídico, sabrán de tributos. No les niego la mayor, pero los expertos son los de la sección segunda. Yo quiero saber quiénes son estos 15 magistrados especialistas de qué sala son, porque a mí me cuesta realmente trabajo comprender y explicarle a los españoles que el experto en derecho del urbanismo o el de energía, por ejemplo, le ha dicho al de tributos que se equivocó hace 15 días. A mí me cuesta, de verdad, mucho trabajo comprenderlo. Se habla de presiones, se habla de la inestabilidad, hemos visto la bolsa, cómo fue, pero yo creo que el Tribunal Supremo, para mantener su prestigio, que yo creo que todos los españoles merecemos un Tribunal Supremo con prestigio, puede hacer política económica. Este no es su papel. El papel del Supremo es ser jurista y aplicar las normas y eliminar del sistema aquellas normas que considere que no son acordes con la ley, acordes a derecho. Pero hacer política económica, cuando la ha hecho, la ha hecho mal, recordemos la cláusula suelo, mayo de 2013, y luego ha tenido que venir a Europa a corregirnos. Esto es lo que los españoles no nos merecemos. ¿Qué pueden hacer ahora los clientes? ¿A qué instancia judicial pueden acudir? Bueno, yo me imagino que muchos de los oyentes que nos estén escuchando y viendo ahora nos dirán que ya no tienen nada que hacer. Nosotros desde a su fin venimos defendiendo, desde hace ya tres años, que presentamos varias demandas colectivas y también individuales, que con independencia de que el tributo y la ley tributaria dijera que este impuesto lo tenía que pagar el cliente y no el banco, lo cierto es que los bancos nos habían imputado de manera indiscriminada todos los gastos de constitución de la hipoteca en una cláusula abusiva. Y cuando retiramos una cláusula abusiva de nuestra hipoteca se tiene porno puesta y nos tienen que devolver todo el dinero. Esto lo hemos venido defendiendo en los tribunales de lo civil, lo estamos peleando, ahora mismo hay un auténtico mapa de comunidades autónomas en las que los tribunales te dan una parte de los gastos, otra no, te dan el impuesto, otra no, pero es algo que tenemos que pelear. Desde a su fin, ya lo advierto con independencia de lo que diga esta sentencia, venimos peleando los tribunales civiles, iremos a Europa, plantearemos, pediremos a los jueces que nos planteen esta cuestión prejudicial y estoy convencida que muchos jueces se van a rebelar contra este criterio como ya lo han hecho en otras ocasiones por considerar que no era acorde a las directivas europeas. Pues señora Suárez, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, muy buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros y desde aquí mucho ánimo. Los consumidores en este país hemos conseguido ganar muchas batallas. Esto es una piedra más en el camino, pero no nos van a detener. Gracias.